A principios de este siglo, ocurrió un hecho científico que revolucionó la forma de entender la vida. Secuenciar el genoma humano significaba tener acceso al lenguaje con el que la naturaleza nos escribió. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿El conocimiento del genoma va a cambiar el futuro de nuestras vidas y de la medicina? Descubre de qué estamos hechos. La información está en ti. Bienvenidos a De Qué Estamos Hechos, un viaje a lo diminuto dentro de nosotros para ver lo que nos hace ser como somos. En el programa de hoy platicaremos sobre cómo la investigación genómica puede contribuir a tener mejores cuidados durante el embarazo. Además, veremos algunas complicaciones del embarazo derivadas de la conducta de la madre o de condiciones ambientales. Y cuál es el papel de ciertas bacterias necesarias para el bienestar de los bebés. Mi nombre es Emanuel González. Y yo soy Paola Coy. ¡Comenzamos! Durante el embarazo, se establece una compleja y profunda relación entre la madre y el bebé que crece en su interior. Esta relación no solo es afectiva. Biológicamente, madre e hijo están conectados a través de la placenta y el cordón umbilical, los que permiten el intercambio de diversas sustancias como nutrimentos, hormonas y células. El sistema inmune de la madre podría reconocer como un cuerpo extraño al feto, por tener un genoma distinto. Sin embargo, el cuerpo de la madre induce su tolerancia durante todo el embarazo. Con el intercambio de sangre, muchas de las células que cruzan del feto hacia la madre se establecen en su cuerpo sin que el sistema inmune las ataque. Estas células se pueden quedar ahí a lo largo de toda su vida. Asimismo, algunas células de la madre pasan a formar parte del cuerpo del bebé, instalándose en diferentes órganos. Esto significa que una mujer con hijos podría albergar en su cuerpo células tanto de su madre como de sus hijos. Tres generaciones de genomas presentes en un mismo organismo. Y entonces, podemos decir que se convierte en una especie de quimera genética. La quimera es un ser fabuloso compuesto por partes de distintos animales. Una combinación de diversas entes en uno solo. El quimerismo se refiere al fenómeno en que un individuo tiene células con un genoma diferente al suyo. Cuando son relativamente pocas las células del otro ser vivo, se trata de microquimerismo. Esta presencia de células de hijos o hijas en las madres, incluso muchos años después de dar a luz, tiene consecuencias que la ciencia apenas comienza a comprender. ¿Qué pasa en un cuerpo que tiene varios genomas distintos? Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarles. Bienvenidos a De Qué Estamos Hechos. Y el día de hoy tenemos un programa que está espectacular porque vamos a hablar de medicina genómica y el embarazo. Y por supuesto, como siempre, tenemos a grandes personalidades que nos estarán ayudando, informando y también conocer grandes investigaciones que se están llevando a cabo, por supuesto, respecto de este tema. Tengo el gusto de saludar al doctor Felipe Vadillo Ortega. Él es investigador y responsable de la Unidad de Vinculación Científica de la Facultad de Medicina y el INMEGEN. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Salvador Espino y Sosa. Él es médico, ginecólogo, subespecialista en medicina materno-fetal y también es director de enseñanza y divulgación del INMEGEN. Bienvenido. Muchas gracias. El día de hoy es un tema muy interesante porque, por ejemplo, en mi plan de vida yo quiero tener al menos tres o cuatro hijos. Entonces tengo que irme preparando. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar vamos a ver una cápsula? ¿Sí? Vamos a verla. Durante el embarazo, las mujeres experimentan cambios tanto físicos como hormonales que favorecen el desarrollo del feto. Sin embargo, existen otros cambios que no se relacionan directamente con los ajustes naturales del embarazo, sino que provienen de situaciones externas que pueden afectar el desarrollo del bebé. Por ejemplo, se ha estudiado el efecto de la dieta de las mujeres embarazadas en las marcas químicas que activan o desactivan la acción de determinados genes, marcas que en conjunto son llamadas epigenoma. En particular, se ha observado que cuando las madres sufren desnutrición severa durante las primeras diez semanas del embarazo, se alteran dichas marcas químicas, lo cual desactiva genes relacionados con el crecimiento, desarrollo y metabolismo del bebé, que lo afectarán aún durante su etapa adulta y que modificará su susceptibilidad a ciertas patologías. Otro ejemplo de alteración del epigenoma por causas externas es que los genes relacionados con el desarrollo neuronal del hijo pueden verse afectados si la madre fuma durante el embarazo. Esta modificación puede tener efectos negativos en el hijo hasta su adolescencia. Incluso el método de parto puede influir en el genoma de los niños y niñas. Que el bebé nazca por cesárea o por vía vaginal impacta en los genes vinculados con el sistema inmune, aunque aún no se sabe si esto continúa hasta la vida adulta. Estos estudios muestran que las decisiones que toman las mujeres embarazadas o los médicos que supervisan el embarazo pueden afectar el desarrollo de sus hijos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya escuchamos parte de la información. Hablábamos y escuchábamos, por ejemplo, del parto pretérmino. ¿Cómo podemos definirlo para que también lo conozcamos? Mira, es una pregunta muy interesante. El parto pretérmino como entidad lo definimos como aquel que ocurre después de la semana 20, pero antes de la semana 37 del embarazo. Es importante tomar en cuenta que el parto pretérmino incluye esos bebés que nacen vivos, que tenemos evidencia de vitalidad al nacimiento, porque así podemos separar aquellos bebés que tuvieron alguna complicación intrínseca que promovieron el parto una vez que fallecieron. Entonces, estamos hablando de este grupo de entidades en donde la afección principal está en el ambiente del bebé, en el útero, en el aparato genital, en las membranas, en la placenta. Es hacia allá, hacia donde estamos orientados en el estudio del parto pretérmino. Y es que de pronto escuchamos, yo creo que todos tenemos algún conocido vecino que ha pasado por este tipo de circunstancias y lo vemos como algo normal, como, ah, bueno, ¿no? Y creo que sí podemos, es un problema de salud en México, ¿no, doctor? Sí, das un dato muy relevante relacionado con el problema del nacimiento pretérmino. Y es que es muy común. Desafortunadamente complica por lo menos el 10% de todos los embarazos. Y esto es a nivel mundial. En México estamos ligeramente por abajo del 10%, pero hay países en donde esto puede ser hasta el 15% del total. Entonces, es un problema efectivamente muy frecuente. ¿Y la medicina genómica cómo nos puede ayudar a resolver este problema? Bueno, mira, en el instituto estamos muy ocupados en esto que es un verdadero problema prioritario de salud. La línea de investigación que está dirigida hacia el estudio del genoma y su relación con el parto pretérmino es dirigida por el doctor Felipe Vadillo, quien es pionero y protagonista a nivel mundial en el estudio del genoma asociado con el parto pretérmino. Tenemos particularmente líneas de investigación dirigidas a evaluar cómo influye el componente del microbioma, del ambiente de otros microorganismos que están alrededor del embarazo y cómo pueden promover una respuesta inflamatoria que a la postre derive en un parto pretérmino. Es el punto angular para poder establecer algunas estrategias predictivas y por lo tanto establecer algunas medidas de prevención en este grupo de pacientes con alto riesgo. Como dice el doctor Vadillo, si uno de cada 10 bebés están naciendo antes de la semana 37, pues nos ocupa realmente hacer algo al respecto. Doctor, presúmanos justamente la investigación que el doctor nos platica. Claro, esta es una línea de investigación muy amplia porque involucra una situación en la cual está presente por lo menos dos organismos, la mamá y el producto y en medio la placenta. Perfecto. Esta relación durante el embarazo tiene efectos inmediatos sobre la mamá y sobre el producto, pero ahora sabemos que el embarazo y la calidad del mismo se manifiesta en muchas de las condiciones en las cuales va a vivir el bebé. Y la verdad es que a veces uno ni siquiera se preocupa de eso y lo deja pasar, ¿no? Y es muy importante también dar esa información. ¿Qué le parece si en el siguiente bloque platicamos un poquito más al respecto? Con mucho gusto. Mientras tanto, vamos a una cápsula que nuestra compañera Paola preparó para todos ustedes, así que chequen esto. ¿Qué pensarías si te dijéramos que dentro de ti viven millones de organismos? De hecho, cada persona es como una ciudad ambulante. Hay cientos de especies de bacterias y otros microbios que pueblan tu interior. Se estima que el cuerpo humano alberga alrededor de 100 billones de microorganismos. Si a esta comunidad de seres vivos diminutos, junto con su genoma, se le llama microbiota. La mayor parte de nuestros inquilinos son benéficos para nuestra salud. Por ejemplo, intervienen en ciertos procesos como la digestión. Por eso se dice que son nuestros simpiontes, pues nos beneficiamos mutuamente. ¿Puedes imaginarte de dónde provienen nuestros pequeños inquilinos? El primer momento en el que un bebé recibe el microbiota es durante el parto por vía vaginal. Por eso, los niños y niñas que nacen por cesárea no adquieren inmediatamente estos necesarios y pequeños huéspedes. Además, la lactancia materna es una vía natural para suministrar al bebé de una necesaria y benéfica dotación de microbios que reforzarán su sistema inmune y lo ayudarán en su desarrollo. Incluso la leche tiene ciertos azúcares que el bebé solo puede digerir con la ayuda de determinadas bacterias. Una última forma de adquirir microorganismos es mediante el contacto humano, como cuando se abraza y se besa al bebé. Pues en cada centímetro cuadrado de piel tenemos miles de bacterias que intercambiamos al tocar otras personas. Pero también se han encontrado especies de bacterias en los bebés, que no se hallan ni en la leche ni en el tracto vaginal de la madre. ¿De dónde vienen? Los estudios más recientes muestran que la placenta también tiene su propia microbiota, con especies de bacterias no encontradas ni en la vagina ni en la leche. Solo recientemente se ha comenzado a identificar a las bacterias que conforman nuestra ciudad interna, nuestra microbiota, y se ha logrado mediante estudios de genómica. Mediante estos se identifica la secuencia particular de ADN de cada microorganismo, con lo cual ha sido posible conocer a los cientos de distintos tipos de bacteria que habitan nuestro cuerpo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, de verdad que me sorprende darme cuenta y me maravillo de que tenemos tantos microorganismos dentro de nosotros. Y pues la verdad es que como yo voy a ser muy apapachador con mis niños, los voy a llenar de bacterias increíblemente, ¿no? Y también me sorprende y me surgen preguntas, por ejemplo, ¿cómo es la relación de las bacterias con la madre y el bebé? Sí, claro. Mira, Manuel, si tomamos en cuenta que de cada 10 células que habitan en nuestro organismo, 9 son microorganismos, en realidad una de cada 10 realmente lleva a nuestro genoma, pues eso nos lleva a deducir la gran importancia que tienen todos estos microorganismos dentro de nuestro funcionamiento. Como escucharon en la cápsula, nos ayudan a digerir, igual también producen vitaminas. Y otra función muy importante es aquella en la cual nos protegen contra infecciones oportunistas. Están conviviendo y están impidiendo que otros patógenos puedan proliferar. O sea, que no son malas. Porque uno piensa en bacterias y dice malo. Así es, es la primera impresión. Sin embargo, bueno, tenemos miles de millones de años conviviendo con diferentes microorganismos, ¿no? Y a nivel vaginal adquieren una particular relevancia porque hay una serie de bacterias que están cuidando ese ambiente. Y el embarazo, pues no es la excepción. En ese sentido también el laboratorio de genómica aplicada a medicina perinatal conlleva una serie de investigaciones que han tratado de dilucidar esos perfiles genómicos diferenciales en pacientes que están en mayor riesgo de parto pretérmino. Y esta población de microorganismos, doctor, ¿puede cambiar antes, durante o después del embarazo en la mujer? Este es uno de los cambios, de los muchos cambios que tiene la mujer embarazada durante el embarazo. A lo largo del mismo es muy dinámico el ajuste de funciones. Y en el tracto genital, esta es una de las cosas que primero se observan. En el embarazo se ajusta la microbiota y cambian las especies bacterianas que siguen siendo normales, pero son distintas de las que tenía antes de embarazarse. Es muy típico el cambio. Lo que parece muy prometedor en el futuro es entender cuando esto se distorsiona y entonces aparecen bacterias que normalmente no deberían estar o no están en la proporción adecuada y esto le confiere un riesgo al embarazo. De hecho, le iba a preguntar justamente eso. ¿Durante ese proceso puede haber algún riesgo, puede haber una afección al niño? Por supuesto, sí. Lo que más tememos es precisamente que la infección acabe en parto pretérmino. Sí, esta es probablemente una de las causas mejor identificadas en relación con la causa del nacimiento pretérmino. Que hay una infección detrás, una infección cérvico-vaginal o incluso placentaria, corio-decidual, en algún lugar en este ambiente. Eso es muy importante porque puede detonar un problema severo como el que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Entonces sí es esa parte preocupante. Pero bueno, vamos a escuchar qué es lo que opina la gente sobre este tema. Así que chequen esto. Pues supongo que al igual que hay malignos, hay unos que son benignos y pues algunos son los que matan a los malignos y son los que nos hacen bien para que no nos enfermemos tanto. Pues algunos ayudan a la digestión. Como anticuerpos. Hacernos inmunes a varias enfermedades. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, nos quedamos con un tema bastante interesante en el bloque anterior hablando de parto pretérmino. ¿Y qué consecuencias pueden tener, doctor, este problema de salud? Bueno, como decíamos, es un verdadero problema prioritario de salud. Es importante mencionar que el parto pretérmino ocasiona el 70% de las muertes neonatales. Es la segunda causa de muerte materna en los primeros cinco años de vida y puede tener consecuencias muy importantes tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo, un bebé que nace antes de tiempo tiene mayores probabilidades de que sangre su cabecita, le llamamos hemorragia intraperimentricular. Puede tener perforaciones intestinales también. Y la principal causa de muerte en este grupo de bebés es que no pueden respirar. Los pulmones no están adaptados para intercambiar el oxígeno con el medio ambiente. A esto le llamamos síndrome de distrés respiratorio. En el largo plazo también puede haber consecuencias muy importantes en diferentes órganos y sistemas. ¿Largo plazo, adolescencia? Sí, sí, en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Los órganos de los sentidos se ven particularmente afectados y también es algo muy importante las secuelas neurológicas que pueden desarrollar a lo largo de la vida. Eso es de verdad preocupante. Y en el área genómica, doctor, ¿qué consecuencias tiene un paratro? Bueno, el enfoque que le hemos dado a este tema de la genómica del nacimiento pretérmino es analizar una posible relación de esta enfermedad con genes específicos en la mujer, en el producto o en el papá incluso. Entonces, este es uno de los proyectos que estamos haciendo. El InmeGen forma parte de un consorcio internacional que involucra prácticamente a todos los continentes. Está representado África, Asia, por supuesto, el continente americano con mujeres norteamericanas y mexicanas, hay europeos. Y la meta es poder caracterizar con estas técnicas que tenemos ahora tan poderosas de genómica si existen genes que confieren susceptibilidad para esto. Y de esa manera orientar nuestro enfoque al manejo de la enfermedad en el futuro. ¿Y qué tratamientos hay, doctor? Bueno, al momento actual somos muy reactivos en el parto pretérmino. Habitualmente identificamos a una mujer con signos de parto pretérmino y se trata. Desgraciadamente, los factores de riesgo a los que tomamos en cuenta no son del todo eficaces para identificar a esta población. Por ejemplo, un factor de riesgo importante es el antecedente de haber tenido un parto pretérmino. Por otro lado, también hemos implementado algunos mecanismos para identificar a aquellas mujeres que con mayor probabilidad pueden tener parto pretérmino. Por ejemplo, el ultrasonido para medir la longitud del cuello del útero es una tecnología que se ha venido implementando en los últimos años y que ha mostrado ser valiosa para identificar este grupo de bebés. Aún así, el enfoque importante, primordial, está en utilizar herramientas genómicas para predecir este tipo de desenlaces y poder actuar desde forma muy temprana en el embarazo. ¿Y cómo estamos en cuestión de investigaciones genómicas para justamente resolver este problema de salud? Bueno, esta parte, el esfuerzo del consorcio internacional que mencioné hace un momento debería estar terminado a finales del año que entra. Esto nos va a permitir, contando con estas poblaciones que mencioné, mezclar la información y ver si hay algunos genes que confieren susceptibilidad pareja, por decirlo de esta forma, en todo el mundo. O si hay algunos que son peculiares de nuestra población. Ese es un enfoque. La otra es que nos ha permitido abordar nuevos mecanismos de la enfermedad. Esa es la otra parte grande que estamos estudiando aquí y que deriva de la identificación de genes específicos. Y así nos hemos ido en términos de la función que tiene, caracterizando lo que está sucediendo en relación con las funciones biológicas en donde participan estos genes. Ese es un área muy grande y preferiría dejarla así en términos muy generales. Y aparte de aplaudir del trabajo que ha hecho IMEGEN en cuestión de investigaciones, ¿cómo estamos hoy en día en México respecto justamente a toda esta investigación? Bueno, debo de decir que el laboratorio del doctor Vadillo es un pionero a nivel mundial. El hecho de establecer estos vínculos que son promovidos a través del instituto con estas instancias internacionales y esta gran alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México que pone esta unidad periférica dentro de un instituto como este, pues permite sinergizar estos esfuerzos. Y bueno, pues como dice el doctor Vadillo, mujeres mexicanas están participando en este estudio internacional para poder definir las causas genómicas del parto pretérmino. ¿Y hacia dónde vamos, doctor? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Bueno, tenemos muy claro que la investigación que desarrollamos en una institución como el IMEGEN, y en esto la Facultad de Medicina es idéntica, estamos buscando soluciones a los problemas nacionales. Nuestra meta es identificar nuevas medidas para prevenir el parto pretérmino. Y estamos en la puerta, es decir, hemos avanzado lo suficiente. Bastante. Porque esto no es nuevo, ya llevamos 20 años trabajando en este tema. Entonces, por eso somos conocidos a nivel internacional y muy pronto vamos a tener aportaciones sustanciales para poder remediarlo. Y qué bonito debo presumir este tipo de investigaciones. Vamos a una cápsula con más información, pero regresamos con mucho más. Se han realizado diversos estudios sobre las consecuencias nocivas de la contaminación ambiental en las personas. La Ciudad de México es un caso particularmente grave, pues tiene concentraciones en algunos contaminantes de casi el doble del límite recomendado internacionalmente. ¿Cómo afecta la contaminación del aire al embarazo? ¿Tiene alguna relación con el parto pretérmino o prematuro? En términos generales, se ha aceptado a la contaminación del aire como factor potencial que puede ocasionar un parto prematuro, que el bebé tenga bajo peso al nacer y que presente un crecimiento intrauterino retardado. Las investigaciones científicas han mostrado que contaminantes como el dióxido de azufre y las partículas suspendidas se relacionan con el parto pretérmino. Sin embargo, falta realizar más estudios sobre las repercusiones de estos y otros componentes de la contaminación atmosférica. ¿De qué manera afectan los contaminantes del aire al embarazo? No se sabe a ciencia cierta. Una hipótesis que se maneja es que actúa en un tipo de proteínas de las células llamadas citocinas. En condiciones normales, las citocinas inducen una inflamación transitoria natural innecesaria durante el embarazo y el trabajo de parto. Sin embargo, algunos contaminantes del aire pueden provocar que esta inflamación se vuelva crónica, lo que podría alterar la duración de la gestación y el trabajo de parto. Las partículas suspendidas que forman parte de los contaminantes también afectan a los fagocitos, que son células que se encargan de comerse a los microbios, y a través de estos pueden acumularse sustancias tóxicas. Otras partículas podrían incluso alterar el ADN de las células del feto, lo que provocarían diferentes mutaciones. Estos son solo algunos ejemplos. Queda mucho por recorrer en la definición de los efectos de los contaminantes del aire en el embarazo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya estamos casi cerrando este programa que me pareció fascinante. Me van a tener que pasar sus tarjetas, doctores, porque cuando yo decida ya tener mis niños, quiero que ustedes estén con mi mujer. Bueno, primero me tengo que conseguir, pero bueno, de verdad que es un placer. Y es un tema muy interesante porque considero que es una etapa de la vida de pareja de las más importantes. Yo creo que la más importante, quizá. Y entonces hay que preocuparnos y tener un proceso de embarazo, pues bueno, óptimo, y que también sus niños sean saludables. ¿No es así, doctor? Claro que sí, mira, es fundamental. Probablemente lo que influya en esos primeros nueve meses de vida, que no tomamos en cuenta, porque nuestro cumpleaños es a partir de que nacimos. Sin embargo, todo esto que ocurre antes del nacimiento probablemente sea mucho más importante de lo que consideramos. Lo que ocurre adentro del útero de nuestras madres, la exposición que tuvimos a los nutrientes, cómo crecimos, y también la exposición que tuvimos hacia otras sustancias que potencialmente nocivas, pues nos marcan para el resto de nuestra vida. Entonces, lo dices muy bien, durante el embarazo, si bien es un proceso normal, fisiológico, es muy importante tomar en cuenta todos estos factores de riesgo para evitarlos y promover la mayor salud posible en nuestros hijos. Así que bueno, eres bienvenido para... Ah, perfecto. Y es yo creo que una experiencia maravillosa, ¿no? Y cuidar, como decía el doctor, desde el embarazo, porque después sí somos saludables, hacemos ejercicio, comemos bien, pero no nos damos cuenta que quizá hubo daño previo desde que nuestra mamá nos tenía en el vientre, y eso yo creo que también es preocupante. Sí, así es. Y las investigaciones también nos pueden ayudar muchísimo. Sí, sin duda. Yo abundaría en este tema, señalando la necesidad de que toda mujer embarazada sea vista por un especialista. Esto es una recomendación que deberíamos hacer para que la sociedad lo sepa, para que la mujer embarazada lo sepa. Es decir, el embarazo es algo que tenemos que cuidar mucho. Además, vamos a aprender cosas nuevas haciendo investigación, pero es fundamental que nuestra sociedad tome más conciencia del cuidado que requiere una mujer embarazada, porque ahí se está gestando justamente el futuro de la sociedad. Claro. Y definitivamente, pues, la información que la gente debe tener, las mujeres, los hombres, para que en conjunto y en equipo, pues, tengan un proceso de embarazo extraordinario, ¿no, doctor? Claro. Algo que es muy importante y que es también que la gente lo tome en cuenta, pues, es que nuestra sociedad está viviendo una etapa en la cual está cambiando el perfil de las enfermedades. Claro. Estamos enfrentando un problema enorme en términos de la obesidad y el núcleo más afectado por la obesidad es precisamente el de las mujeres en edad reproductiva. Una mujer con obesidad que se embaraza automáticamente entra a un capítulo especial de riesgo elevado. Entonces, esta es una recomendación extra para que nos cuidemos. Claro. La dieta hay que cuidarla. Y cuando esté embarazada, pues, con más razón todavía. Yo me pregunto, ¿cómo le haría a mi abuelita? Ella tuvo 12 hijos y, bueno, increíblemente, y obviamente no visitaba médicos. Pero, como bien lo dice el doctor, las sociedades han cambiado muchísimo. Así es. Y las enfermedades también. Y, bueno, hay que cuidarnos mucho. Muchas gracias, doctores, por haberme acompañado el día de hoy. Fue, de verdad, un gran placer. Felicidades a ambos. Y, pues, ojalá estén con mi mujer cuando vaya a tener. Claro. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Yo me despido. Mi nombre es Emanuel González. Por supuesto que los invito a que nos acompañe en un episodio más porque la próxima vez estaremos hablando sobre medicina genómica y cáncer. Así que eso está muy interesante. Cuídense mucho y hasta la próxima. Cuídense mucho y hasta la próxima. Cuídense mucho y hasta la próxima.